Que transa compas, los saluda su friem Neto Zaratei, como les comentaba, aquí en estas curvas no puede fallar nadie, todos a la misma velocidad y entrando parejitos porque si no unos anda cargando la chingada a todos. Por cierto si se preguntan por qué estoy hablando Joder Lobot es porque al pinche Neto se le descompuso su micrófono jajajaja. Pero bueno, ya sin hacerla tanto de pedo vamos a ver el video que está bien pinches vergas a darle re. Gracias por ver el video. 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 que seguramente estará bien chingón. se les quiere cabrones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.